Venimos, vamos con tu regalo No viene, ¿no? Me la compro Ay, ¿cuál es esto? Timón, despertate Timón Ay, pobrecito, ¿de cuál? Timón, ¿me amás? No ¿Tenés sueño, bebé? Eso por portarte mal todo el día Mira qué hora es recién, las 7 y 20 de la tarde Y vos querés dormir Tenés que dormir después de la comida Tendrías que haber dormido antes Ay, mi amor, bueno, eso está Te dejamos dormir solo por hoy, ¿eh? Pero no te despiertes esta mañana ¿Sí? Ay, te amo, mi amor Dormí, dormí Bueno, está acá Hácelo a dormir, pobrecito, hácelo a dormir Mira que no vas a recibir el regalo de mamá, ¿eh? Así va la pieza, sobalo No se ve en cuenta Fé hot Fé hot Fé hot